El caso Robert Beckowitz es quizás uno de los más escalofriantes ocurridos durante la década de los ochentas, pues las atrocidades que se hicieron con su cuerpo después de fallecer siguen siendo hoy en día incomprensibles. El responsable directo de su deceso fue su mejor amigo en complicidad de su novia, pero lo más inquietante no fue el asesinato en sí, sino las cosas horribles que se hicieron durante los tres días posteriores a su muerte. James y Janine jugaron con el cuerpo de Robert como si de un juguete se tratase, solo para cumplir una enfermiza fantasía que ambos deseaban realizar. James Edward Glover de 37 años fue una persona problemática, creció en un hogar inestable y desde joven cometía todo tipo de robos teniendo una fascinación por las armas de fuego. De adolescente, escapó de casa y se convirtió en un adicto a las sustancias prohibidas. En el año 1980, conoció a Robert Beckowitz de 33 años. Ambos se hicieron amigos rápidamente, aunque no eran iguales en el comportamiento. Pues James mantenía un carácter impulsivo y con toques violentos, mientras que Robert era más tranquilo y melancólico. Aún así, los dos eran adictos a las sustancias prohibidas. Todo parecía ir bien en su relación amistosa, hasta que Robert incluyó a un tercer miembro en la ecuación. Su novia, Janine Clark, de 21 años, que al igual que ellos, también había escapado de casa y era drogadicta. Robert y Janine aparentaban tener una buena relación, mostrándose afectuosos a pesar de sus problemas. Lo que Robert no sabía era que su novia mantenía una relación secreta con James, su mejor amigo. Ambos mantenían encuentros casuales a espaldas de Beckowitz, y él nunca sospechó nada. Janine demostró tener más afinidad con James, pero como Robert vivía en una propiedad que le pertenecía, no lo dejaba, manteniéndose a su lado únicamente por interés y el miedo a dormir nuevamente en las calles. El 14 de julio de 1982, en Detroit, Estados Unidos, Robert, junto a su novia y James, se encontraban viendo el show de Benny Hill por televisión, mientras consumían sustancias. De pronto, los amigos comenzaron a discutir, pues Robert había descubierto las relaciones escondidas que James tenía con Janine. Comenzó a insultarlo y gritarle, pero aún así, después de la disputa, se sentó en el sillón para relajarse. Desgraciadamente, James no pensó de la misma forma. En ese momento, él se encontraba lesionado en la columna por un incidente que tuvo tiempo atrás, así que tenía que usar un bastón para poder caminar. Fue a la otra habitación, donde tenía un arma, y sin pensarlo dos veces, disparó a su amigo en la cabeza, cegándole la vida de manera inmediata. Después, tanto Janine como James se quedaron viéndose por un momento, pero lejos de impactarse por lo sucedido, comenzaron a besarse, reírse y mantener intimidad cerca del cadáver. Luego de concluir el acto, Janine fue a la cocina por un objeto punzocortante, con el que retiraron la cabeza de Robert entre los dos. Seguidamente, procedieron a cortarle su parte privada. James no perdió el tiempo y sacó su cámara con la que tomó fotografías y registró grabaciones. En estas imágenes, se puede ver a ambos con una expresión de alegría, divirtiéndose con lo que estaban haciendo, como si de un juego se tratase. En otra fotografía, se puede ver cómo introdujeron la parte privada de Robert Beckowitz en su boca, y también tuvieron relaciones donde incluyeron algunas partes del cuerpo para sus juegos eróticos. Se divirtieron durante tres días con el cuerpo, tiempo en el que el departamento se transformó en un horrible lugar, donde se podían encontrar restos de la víctima por todas partes. Cuando transcurrieron los tres días, Janine Clark se dio cuenta de lo que hicieron y llamó a la policía, probablemente porque se le pasó el efecto de las drogas y el alcohol. Los dos psicópatas quisieron ocultar el cuerpo, cortándolo en 14 pedazos para después meterlo en bolsas de plástico, introduciendo entre cuatro a tres restos de Robert Beckowitz. No pasó mucho hasta que la policía llegó al sitio, encontrando las bolsas y varias pruebas que los incriminaban directamente. A Janine se le ocurrió la idea de victimizarse, culpando de todo a su amante, James. En sus declaraciones, dijo que fue obligada a hacerle daño a su novio y que se sentía con mucho miedo cuando vio a James dispararle a Robert, pensando que ella sería la siguiente víctima. Como estaba temerosa, decidió hacerle caso en todo lo que le decía. James también prestó sus declaraciones ante las autoridades y en un principio quiso aceptar las acusaciones de Janine, pero la policía encontró las fotografías de la cámara donde se podía ver la enorme sonrisa que tenía Janine mientras realizaba actos horribles con el cuerpo de su novio. Los vecinos del sitio comentaron sentir un fuerte olor que provenía del departamento de James y que vieron a Janine salir varias veces durante el transcurso de los tres días. Ella salía libremente a comprar comida, cerveza, rollos de fotografías y otras cosas más que usarían para divertirse. Era evidente que estaba mintiendo y que participó activamente en el asesinato. Otra cosa extraña sobre su declaración fue el por qué no intentó escapar, pues James tenía que usar un bastón para poder caminar y si hubiese querido, habría aprovechado un descuido de este para poder salir del sitio. Pero no lo hizo. Incluso, las pruebas toxicológicas demostraron que existieron días en los que ambos estaban totalmente conscientes, pero continuaron torturando el cuerpo de Robert. Los amantes fueron arrestados por el crimen. La fiscalía mostró las evidencias en el juicio y fueron encontrados culpables. A James le dieron una condena de 30 años de cárcel y a Janine solamente 10 años. Se sabe que Janine Clark salió en libertad en el año 1997 y que vive una vida en completo anonimato. En cuanto a James, no se tiene una información oficial sobre su paradero debido a la poca información que existe en relación al caso. Sin embargo, las fotografías de las macabras cosas que hicieron con el cuerpo de Robert durante tres días se pueden encontrar con relativa facilidad en internet, aunque debo recalcar que son muy fuertes y es mejor que no las busquen. Aún hoy en día, no se sabe la verdadera razón del por qué estas dos personas decidieron hacer algo tan espeluznante con el cuerpo de Robert Beckowitz. Algunas teorías planteadas suponen que James asesinó a su amigo por celos y que quería a Janine solamente para él. Pero quizás la verdadera razón por la que decidieron asesinarlo fue porque ambos tenían serios problemas mentales y que en algún momento plantearon hacerle esto a Robert únicamente para cumplir una enfermiza fantasía que ambos tenían. Si el video te pareció informativo, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar para que YouTube lo muestre a más personas. También sígueme en mis redes sociales como Facebook o TikTok para estar al tanto de mis nuevos videos. Por mi parte sería todo, nos vemos en otra ocasión y hasta luego.